¿Por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderte? ¿Y por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderte? Mis ojos van a contestar por ti El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene sueñas Tú no eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que hace que tus lágrimas cuando estés triste Quiero compartir tu alegría y también tus momentos Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que te llama vida Quiero saber que se siente llegar con cosas por la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Déjame ser ese pañuelo que hace que tus lágrimas cuando estés triste Déjame ser ese pañuelo que hace que tus lágrimas cuando estés triste Quiero compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama Me digas que me amas haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que te llama vida Quiero saber que se siente llegar con cosas por la orilla Que este amor nunca se termine Que siempre se cultive con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos que eres el amor de mi vida Un aplauso a todos los enamorados allá en casita también Un abrazo grande El aplauso fuerte para Memo Garza El aplauso, el aplauso Muchas gracias, gracias